pero bueno valen que estás haciendo que tenemos a los investigadores para os si ves que no te digo nada tomar la iniciativa un poco no me mires así valen maldita sea deja deja de jugar al candy crash por amor de dios que no que no estamos que no es momento que no es momento que se me había olvidado el último día o seguramente anterior yo no sé cuánto tiempo lleva la gente aquí para que estáis haciendo siquiera que estés que son marionetas tiene algún algún tipo de afición extraña y sienta a maniquíes de las de las tiendas de ropa de los escaparates y lo viste de lo viste de gente de x con pero pero no están haciendo nada o sea bueno tú tampoco pero tú estás con el candy crash viciada que de repente te has puesto te has bajado el candy crash y se han pasado los días como si fue una neblina que no te has movido del sitio no te has cambiado de ropa no te has duchado no has ido dormir a tu casa y han pasado como dos semanas o algo así y no habéis hecho nada aquí por amor de dios menudo momento más malo para enviciarse maldita sea además que es una estafa y no va a sacar nada en claro y deja de enviarme invitaciones por cierto para que te soluciona los mapas en el candy crash pero me cago en esto se me olvidó se me olvidó analizar estas movidas entonces como tenía una autopsia de flotador pesado que se iba a hacer instantánea qué mejor momento valen en serio céntrate que no estás a lo que estás esta es otra variación de un espécimen identificado anteriormente el flotador pesado como puede ver los alienígenas han hecho avances sustanciales en los sistemas protectores y armamentísticos de que dispone la criatura al tiempo que han eliminado algunas de sus vulnerabilidades un combatiente extremadamente peligroso x com por cierto hemos vuelto a lo mejor tenía que haber empezado por ahí pero pero valen y su afición al candy crash creo que era más importante pp le da prioridad a lo mejor a decir que hemos empezado y todo eso si no lo habéis podido deducir hemos hemos empezado x com x com madre mía que me das reparación avanzada estupendo un momento a la reparación avanzada de robots y valen recuérdame lo que no es no me fío de ti es que no me fío de que me vayas a decir que están hay que salvar el mundo y esas cosas no te importa ya has encontrado el candy crash y ya estás realizada para siempre puedes puedes morir sin ningún tipo de remordimiento básicamente es lo que me está queriendo decir te voy a dejar una cosa pendiente porque no me voy a fiar de que me lo vayas a recordar tú que estás más más interesada en decir tonterías que en cosas importantes como oye que tenemos a 23 científicos paraos haciendo nada que a lo mejor me parecería que un recordatorio no hubiera estado mal que tengo la cabeza llena de cosas que estamos viendo a ver a qué país mandamos a la toma por culo diciendo que son unos traidores sin ningún tipo de fundamento no métete un poco en mi pellejo no te parece un poco injusto valen a ver el léreo lo debería de bueno debería definitivamente investigar esto pero por ahora no me hace falta tanta 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 falta creo que desbloquea la siguiente misión de historia no recuerdo ahora mismo exactamente el orden como era el léreo me deja me desbloquearía si no recuerdo mal seguramente alguna cosa más también y alguna cosa de la expansión que no conozca pero me desbloquearía las fábricas de las fábricas no los generales del léreo creo que no tengo ninguno todavía creo que no tengo ninguno todavía la verdad es que no me acuerdo pistolas de plasma me interesaría fusiles de plasma ligero me interesarían incluso más para los para los médicos que tenga y todo eso que puedan usarlos pero estoy entre el léreo y la pistola de plasma tal vez porque la pistola plasma para los francotiradores también me viene guay y puede que para el asalto en algún momento os necesita disparar a alguien un poco más de lejos o sea que estas tres cosas el nuevo caza coño el nuevo que hace es interesante el nuevo caza descubrimos la semana pasada que los cazas viejos se me quedan un poco anticuados y no podemos hacer nada pero tendré que comprar cazas de este estilo y cuestan dinero o sea que por ahora por ahora es inútil que espere 14 días para nada y el fusil de plasma ligero creo que va a ser una inversión a largo plazo más interesante así que fusil de plasma ligero vamos para allá el léreo como ahora mismo tengo más o menos energía puedo esperar un poquito más te voy a dejar haciendo esto y voy a ir y me voy a ir a mis cosas que ya ni me acuerdo qué es lo que era pero pero que vamos que bien países denunciar a los países no a ver operación encubierta tenemos una operación encubierta en dos días quiero mirar un segundo para recordármelo a mí mismo así quería ver la fundición que era lo nuevo que me habían dado reparación avanzada que hace exactamente pide muchas cosas y el dibujo parece un spiderman mecánico super guay parece la araña de walgo el west tendríamos que diseñar tenemos que llevar una araña en plan los bisps a lo mejor no pero una araña del del wild wild west y si bien incluido con will smith mejor que mejor o con el tío de la silla de ruedas de la película de wild wild west pues también también no me quejaría pero que no puedo necesito dinero para hacer las cosas y no puedo pero la araña de wild wild west si no es si no es eso pensar y diseñarme una araña del wild wild west así así en gigante y ya verás como tú iba a ser más fácil y así cuando no tengamos a los robots podemos llevar a la araña de wild wild west de nuestro de nuestra parte y no tenemos que arriesgar a las tropas maldita sea si podemos hacer los cms seguro que podemos montar algo así que creo que no tengo mucho más que mirar seguro que se me está olvidando algo súper importante en ister estáis haciendo cosas no si vale seguir así supongo y la próxima avísame vale me cago en todo pues vamos a la operación encubierta dentro de dos días pero vamos que me atrevería a decir sin temor a equivocarme que se le doy a la bola del mundo y a buscar no va a ocurrir nada malo a o o sudáfrica pues sí por favor solamente son 20 fragmentos de armas ni siquiera son muchas y 125 de pasta no voy a decir que no gracias supongo bien ha sido inesperado y wilson que lo he visto aquí por el rabío del ojo ha vuelto lo cual va a venir muy bien porque es mi sexto soldado que necesito y justo ahora sí ahora es cuando vamos a liar la parda con los de exalt una última vez y después de esto casi seguro si queréis lo miro pero vamos casi seguro que voy ya de una vez a su puñetera base si no se mueren yo que sé todos los que mande a la misión y me quede sin soldados toco madera lo vamos a ver vamos a ir ya por la base suya y a tocar los huevos wilson todas has dejado el robot tío que vienes aquí desnudo y lampiño sin brazos ni piernas pero vamos por lo demás vamos voy a cambiar al personal no puedo cambiar al persona realmente lo voy a reorganizar para que quede más estético y le voy a poner el robot al tío este que viene aquí que que no ningún respeto me tiene bueno antes de eso antes de eso y solamente para que se vea no sé por qué te he echado el robot con las dobles ventajas me va a decir el típico me va decir el doctor el típico mensajito de mira tiene granadas ahora y esto es muy bueno así que vamos a verlo ya que estamos gracias a la estabilidad del femenio se puede acoplar un lanzagranadas completo que permite lanzar granadas a gran distancia muy que warpeo te has metido wilson no lo digas a nadie fantástico ahora sí voy a reorganizar el equipo para que quede más estético y a ponerle un traje al tío este que he peinado me llevas hombre de dios vale que somos una más o menos un centro militar o algo así somos un grupo militar pero no hacía falta no hacía falta el peinado ha venido tratar para aposta para para entrar en el grupo y no hacía falta pero necesitamos un cenicero o algo así pues te llamo pero te voy a poner otro traje por amor de dios que no sé que me va voy a cambiar el equipo un segundo y volvemos vale tampoco tiene que cambiar una cosa loca pero wilson al frente definitivamente era lo importante que wilson estuviera adelante con el super mega robot con granadas y a ver si puedo conseguir pasta acabo de conseguir pasta mierda seguramente para poder mejorar más cosas para la próxima mejor en las movidas que el resto bueno a harrys le he puesto curación solamente por si acaso y granadas todo el mundo salvo williams esperamos no necesita alfa tú sigue a lo tuyo buen trabajo y con por favor deja de atravesar el brazo de wilson que queda un poco feo no podéis haber dejado corrala ir un poco y le puesto el fusil láser este que tenía por ahí tirado así que a matar terroristas y definitivamente no no alienígenas como casi no iba a decir vale tengo a wilson tengo ligeramente más esperanzas que si no tuviera wilson o sea que bien y además los terroristas la verdad es que son más fáciles cosas alienígenas con el lugar de la misión bajando pero son cosas que no debería decir bajo ningún concepto una célula de exalt que opera en territorio alemán strike 1 se reunirá con nuestro agente y le ayudará a obtener la información necesaria bien vale a ver si esta misión me sirve para que me quiten sospechas sobre algún país que por lo menos alemania yo creo que no hemos venido alemania creo que no es alemania pero básicamente la culpa de todo para transmitir los datos obtenidos cuando las fuerzas de exalt llegaron a su zona de operaciones el codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor pero si exalt logra piratearlo localizarán el transmisor y si piratean ambos no podremos recuperar los datos intactos la culpa de todo en europa recibido ya vale jefe central cojo digo cojones la culpa de todos suele ser de los alemanes siempre europa y ya está es lo que quería decir básicamente antes de que jefe central me interrumpiera de forma súper poco educada y eso en otras palabras con y quieres irte de paseo como siempre a ver qué hay por delante y madre mía no veo un pimiento esto es una pared completa espoilea me juego donde me estoy apoyando no veo no veo nada a ver creo que no hay mucho riesgo no me he equivocado tabulador cambiar de personaje creo que hay mucho riesgo por moverme ligeramente hacia adelante sobre todo con mastodonte man por aquí más o menos bien así por lo menos veo lo que tengo delante un poco para hacer la infiltración no tan a ciegas literalmente esto es cortura completa no padre es que por eso no llega no no llegaba para allá son un poco reguleras las coberturas pero vamos para allá no podemos elegir tampoco bien vale oye si habéis dejado aparcar aquí el avión creo que lo van a ver sólo digo la infiltración creo que me estáis me la estáis fastidiando un poquito pero bueno vale cogemos posiciones ya vendrá marshal vete a tu casa por dios no me la líes como se muere alguien creo que te va a echar la culpa aunque no sea tu culpa solamente por no perder la afición esta posición parece razonablemente buena para la francotiradora alfa me mola alfa pero llevar tres francotiradores a las misiones creo que creo que es mucho no aunque vamos yo lo haría por qué no malder por favor investiga me había olvidado de ti fíjate cosas le das una posición un poco regular no veamos si no aparece nadie por la derecha porque puede ser malo para mi salud bien lo tendrían que haber visto si no vamos yo les pongo una demanda así en un momento porque porque el juego me está engañando y harris más pesados tengo dos pesados en esta misión lo cual es igual a muchos misiles y eso es bueno vamos a ver si se aparecen los de xol que también pueden aparecer a 100 turnos cuando deje de tocar con la radio oye por favor las interferencias a ver a lo que íbamos conic donde pijo están tío a ver cosa conic tiene peligro cercano a lo mejor acercarme demasiado 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 no es la mejor idea peligro cercano no sé cómo lo llamo reacción rápida es que tengo tanta ventaja que no me acuerdo no sé todo eso y más a lo mejor me interesaría investigar la zona de aquí arriba porque es una posición para francotiradorear ahí que es donde van a ir mejor que no entrar ahí a lo loco quiero decir si me infiltro sutilmente y por sutilmente quiero decir a mira pues sí que tengo una cortura aquí grande pues vamos para allá tiene las piernas mejoradas lo que no sabéis que salía como una explosión de debajo de sus pies que logra acercarse lo suficiente para acceder a uno de los repetidores que xol tiene por aquí podrá usar las claves de cifrado de los datos para inhabilitar temporalmente su sistema de comunicaciones sí 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 todo eso está muy bien lo que ocurre es que he visto a cinco asís a la vez y a lo mejor no ha sido la mejor idea si se acercan a mí me voy a hacer visible y eso no es muy muy bueno como que no los ves alfa no me hagas esto no me hagas esto definitivamente sin ningún tipo de cobertura pero no no que sí que quiero que subas ahí como que sigue sin verlos te pasa algo que no me quieras contar a ver esto es un poco arriesgado pero voy a aprovechar para poner una posición ligeramente mejor para después porque van a ir para allá pero esto tanto tiempo sin jugar a XCOM creo que no estoy tomando las decisiones más adecuadas no sé por qué tengo esa sensación pero hablando de decisiones no adecuadas se me ocurre una idea qué tal si cuando entréis ahí os dejamos sin ninguna estúpida cobertura ahora espérate bueno no luego ese misil tal vez luego que a lo mejor necesito yo alguna cobertura por ahí entre medias tú no llegas no no a ver pensemos en ayudar a Kony o en distraerles porque cuando se muevan más o menos este radio de alrededor suyo que a lo mejor no se mueven él va a disparar y se va a hacer visible entonces claro se van a dar cuenta se van a dar la vuelta y van a empezar a disparar ellos también que tampoco van a decir oye qué estás haciendo aquí o sea no voy a dejar que me dispares y luego no te voy a disparar yo porque es una falta de respeto e igual que dar los buenos días por la mañana pues hay que contestar y hay que ser educado y como somos muy educados te vamos a disparar de vuelta porque parecen parecen muy sean unos terroristas traidores asquerosos sin ningún tipo de sin ningún tipo de vergüenza pero pero por lo menos son educados Wilson los ves ahí a ti te van a ver lo más probable y van a moverse el problema no te han visto pero 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 estamos todos ciegos pero no sé si va a ser bueno en esta ocasión que estén ligeramente ciegos voy a dejar que la gente en guardia para nada que tontería pero necesito que tengo que esperar a ver cómo se van a mover y Cloud Cloud cómete aquí ligeramente para que luego puedas correr más en el siguiente turno para atrás pero con Cloud no haré gran cosa con la pistolita láser ¿a dónde vais a moveros? no se os ocurra moveros para acá sin sentido que lo que tenéis que ir está ahí bien no 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 pero por qué aquí hola no te preocupes ha sido un mosquito muy grande que es la época de los tábanos anda tiene una reacción por cada tío wow que injusto a lo mejor sí que ha sido una buena idea subir aquí a este a ese no lo has disparado todavía por favor dispárale ¿qué misil tienen esos? si si déjale ya verás que risa pues al final ha salido todo a pedir de mil jaos solo que no lo has disparado a este me parece un poco falta de respeto mira tenías que haber hecho esto que lo sepas vale para la próxima vez ya lo sabes ahora preocupémonos de la posición de arriba ya la he asegurado preocupémonos de misiles a casco porro trituradores a ser posible porque quitan más en el siguiente turno y le voy a dar nada más que a dos o a tres eh podría ser mejor pero no me quejo les voy a quitar la cobertura casi me jodo el container de de alfa pero he triturado a la gente para quitarles más vida ahora después wow esperate que ya tengo granadas con el robot ya verás que risa madre mía que reunión de antiguos alumnos todos aquí juntos contamos en las vidas y experiencias que que la vida les ha hecho pasar y lo poco que les queda por delante las granadas son distintas no son iguales que las alienígenas aunque son parecidas ¿no? eh Marshall ¿qué haces jodiéndome la diversión? que estaba pasándolo muy bien reventando tíos ven para acá o algo pero pero me estás cortando el rollo quería coger a alfa ahora que conste ¿vas a matar a alguien o vas a hacerlo de siempre? mira a ese lo puedes matar bueno pues es un término relativo menos mal estaba lamentándolo ya y digo tenía que haber tirado la granada y pásatelo bien Amy Williams alfa porque 90% de crítico es demasiado poco 100% de todo morir forever ¿queda algún tonto? porque no me importaría me quedan más misiles ¿no? pues así me gusta vamos a creo que voy a dividir más o menos en dos grupos un grupo alrededor de esto otro grupo aquí arriba y tú no vas a estar aquí arriba por mucho que te guste la vista pero hay que ir acercando al personal a ver misiles a lo mejor en el grupo de arriba no sería la idea más estúpida del mundo así que los dos con lanzamisiles arriba y nada más que me quedan mover a Cloud choquesé vete a piratear una algo tienes ventajas por ser francotirador por altura no pues arriba y a Williams se aproximan a la posición de Strike 1 se acercan refuerzos enemigos esto es lo malo a ver que tonto se queda en guardia solo han venido dos bien vale vamos a ver Oliver Wilson definitivamente va a estar en el grupo de abajo ahora lo que pasa bueno Connie también está en el grupo de abajo lo único es que se me ha colado una rata muy grande aquí y voy a exterminarla ya que estamos oiga que este sitio me lo había pedido yo más antes no sé si te lo habían dicho intento gastar el doble toque pero el juego no me deja no estoy bajando precisión para nada porque lo mato con el primero al personal vale Marshall Marshall tú en el grupo de abajo definitivamente no sé muy bien por qué pues tienes ventajas en altura también pero que pa por qué no dispara piu falla por lo menos me está dejando en ridículo que estás acertando demasiado tú hoy y a esta la quería mover para ir ya al grupo de arriba pero me parece que si mato a este hombre voy a tener un turno de descanso así que no pierdo nada por hacerlo ya te recolocaré luego que tienes gancho y llegas razonablemente rápido a los sitios o sea que todo muy bien Mulder por favor la verdad la verdad está aquí arriba así que sube rápido buen trabajo y Wilson te vas a quedar de perro guardián pero pero además súper descarado pon cara de mala hostia que ya verás como no se acercan salvo que quede un tercer tonto que no haya visto por aquí y me salga por detrás y me haga cosquillas en la espalda Harris ah pesado pesado pues ves viniendo para acá por favor hay que tener buena vista para los misiles y yo que sé tú por aquí Cloud esconde la cabeza un poquito y ya recolocaré luego a la gente en este turno que no debería respawnear nadie si es igual que todo el resto de misiones de Exol que nos han aparecido o sea que sí pues relax un poco ¿no? parece que ahí estoy más o menos bien para tener ángulo de visión si aparecen aquí arriba la gente o aquí atrás o dentro incluso ya directamente en guardia y ataque cinético no por amor de dios Koenig ahora sí aunque en el siguiente turno ya bajarás como tienes correr y disparar y todo eso no me importa llegas a los sitios bien uh uh este sitio puede ser interesante a la par que es súper obvio y sin ningún tipo de cobertura y tenía que haber hecho invisible a este pero bueno guardia no recargar que luego me faltan las balas Marshal Marshal que hago contigo Marshal Marshal mira joder no hay una cobertura no hay una triste cobertura aquí arriba tío te va a dejar a lo mejor medio arriba medio en medio es que si no no le vas a dar a nadie ya veré si te muevo en el siguiente turno que es lo más probable porque eso no tiene cobertura ni tiene nada pero por ahora recarga y ahora sí alfa vámonos un poquito de aquí ¿no? haciendo Spiderman porque es la forma buena de hacer las cosas mira directa perfecto ya a donde quería ponerla uuuh joder es que no tiene cobertura pero es que me gustaría tenerla súper descarada ahí arriba en guardia y a quien spawné cholazo Mulder la verdad sigue estando aquí arriba y no estás arriba del todo así que aquí por ejemplo parece un buen sitio los misiles volarán para adelante y para atrás y tú en guardia tienes recargado y todo pues bien Cloud ¿quieres subirte tú aquí a esto? pídele pídele a Wilson que te suba con el jetpack que tiene hablando de jetpack podría subir a Wilson aquí que a Wilson le da igual estar descarado ¿por qué no? Wilson Wilson te deja en guardia ya ¿verdad? ¿por qué te puedo seleccionar Gañan? ¿quieres un Gañan? no sé asomate es que asomar el hocico a Cloud a lo mejor no va a ser la mejor idea tiene ventajas por estar con vista desde arriba y todo eso porque es francotirador pero pero lo pueden matar no me gustaría que le vieran porque no tiene armadura ni tiene nada me ha robado el sitio el desgraciado va a morir por ello y creo que lo han censurado porque ha sido extremadamente violento no hay problema no hay problema si wow no han dejado ni una mancha de sangre lo han volatilizado buen trabajo así por lo menos está todo limpio para cuando suba Oliver Wilson que es muy es muy pulcro y le da le da cósica ver que las cosas están sucias y no están en condiciones ¿a quién queremos matar? de una a ti por ejemplo que estás un poco más inaccesible sí ¿por qué no? si sale el crítico claro no sé para qué pregunto bueno espera 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 ¿será posible que no voy a llegar? te quería meter un falcon punch y tirarte tirarte cómicamente por el edificio que estás ahí muy precario pero bueno creo que lo puedo conseguir utilizando ¿a dónde? Connie ¿qué haces aquí? bien corre y disparar vamos abajo donde teníamos que haber ido antes la infiltración la estamos haciendo estupendamente bien pero quiero ver si le puedes disparar con la escopeta tan fuerte que lo mandes volando por el balcón solamente porque sí estupendo victoria totalmente innecesario y tú Marshall yo qué sé sigue mirando la pared sujeta al edificio que no se caiga buen trabajo y el resto en guardia ahora sí que el turno anterior que el que nos dejé ya os tenía que haber dejado no sí que os dejé lo que pasa es que masacramos al de arriba ¿y tú? ahora es cuando ahora sí que sí ahora ahora se van a cagar ahora sí quédate ahí arriba y aparenta ser amenazante sigue en ello y vamos a escondernos un poco la cabeza ¿no? me voy a quedar aquí escondido aquí dentro tal vez pues se les ocurre entrar que se lleven la sorpresa y esto tiene pinta de tanque de propano que no puede con ello y a lo mejor haber dejado al tío con la escopeta láser al lado no va a ser la mejor idea espero por dios que eso no explote pero nada más que porque lo he dicho va a explotar aunque sea por combustión espontánea el resto el resto vais bien seguir a lo vuestro buen trabajo ¿queréis disparar algún cohete así al aire en plan tejano solamente para celebrar nuestra victoria antes de que ocurra y probablemente tener algún accidente laboral y llevarnos algún aliado por el camino parece que es el último refuerzo enemigo comandante debemos aguantar un poco más nubarrón a ese wow ¿le ha dado a alguien siquiera? sí creo que ha sido creo que ha sido esta creo que ha sido alfa como siempre wow mucha gente veo aquí ¿quién está disparando todavía? ah es verdad que este tío existe ¿le has dado? ¿cómo le has Marshall? no Marshall una prueba una en serio esto no una es oficial nos han cambiado a Marshall es un infiltrado tenía que ocurrir tenemos un infiltrado en nuestras tropas se está haciendo pasar porque es bueno pero no es bueno Marshall ha acertado es un infiltrado de Exalt nos la quieren liar antes de antes de ir a por su base iremos a por su base y de repente Marshall nos tradicionará ajá habéis caído en mi trampa y empezará cómicamente a dispararnos fallando todos los disparos detrás de nuestra espalda y tendremos que matarle pero bueno por lo menos haceros los sorprendidos cuando ocurra eventualmente en la misión de Exalt conic te quiero seleccionar wilson quiero decir te quiero seleccionar no sé si te habías dado cuenta ese tío quieres lanzar una granada te gustan las granadas sí pero no la vamos a matar con esta granada ¿no? decisiones uuuh a ver esto es terriblemente innecesario pero necesito probar una quiero probar una cosa ej no no sé llegar me gustaría tirar una granada y romperle la cobertura y meterle el falcon punch y tirarle por el edificio es que es una es una es una es desaprovechamos mucho el momento las oportunidades si no podemos pegarle un falcon punch a alguien y tirarlo del edificio es que pierde mucho la misión si no puedo hacer eso tenía que estar delante de una cobertura para no poder hacerlo siempre queda una opción wow el rango de explosión de esto es total y absolutamente exagerado solamente porque sí buen trabajo malder ahora sí vas a hacer feliz el sueño de un niño pequeño su última su última voluntad que era ver volar a uno de exalt por el borde del edificio después de que le pegaron falcon punch estupendo así 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 sí comedia clásica vamos de toda la vida estupendamente eso eso ahora sí ahora sí que que coni que podías matar he gastar correr y disparar ¿verdad? que violento vaya por dios Williams sí ya sé que a lo mejor es un trabajo que te denigra un poco podrías estar matando gente más importante pero es que no me llega el asalto para allá vaya por dios bueno para eso tenemos un gabacho para estas situaciones buen trabajo gabacho subida de nivel y todo seguro con esto y no 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 pongáis la música relajada que aquí tenemos otro detrás que lo he visto yo antes que os estáis confiando vosotros mucho ¿no? hola infiltrado 83% es un número razonable ese 5 puede ser un poquito mejor ahora hablando de 5 mierda pensaba que tenía alguien con granada disponible no lo tengo wow esto va a ser la salvada del universo más grande no me faltes al respeto Conix esto ha sido un poco folla a lo mejor no tenía que haber tirado con el falcon punch al tío por el edificio pero le cuesta que no me arrepiento de nada si si te vas a hacer visible claro no importa pero esto quita 5 de vida justo y hablando de 5 de vida no me arriesgo haciendo esto wow era el último estupendo estupendo habéis ganado todos un vale de descuento para comprar en el centro comercial que tenemos al lado de la base lo único que está cerrado porque invasión alienígena y esas cosas así que cuando termine la crisis tenéis 5 5 euros 500 yenes que estamos en Japón de descuento en todos los productos alimenticios madre mía estaréis contentos no estupendo bien por donde quiero ver el mapa del mundo quiero ver qué me han dicho después de esto oye me van a decir no vayáis a Alemania que no están ahí digo si ya lo había deducido voy a callar jefe central por dios no no Marshall ha subido de nivel se nos va a revelar se va a revelar si es que se tiene que revelar va a ser un traidor hola Marshall te he dicho últimamente lo mucho que te quiero y te respeto profesionalmente hablando porque definitivamente muchísimo creo que nunca había conseguido un médico de rango máximo los botiquines curan 4 más de salud por cada uso tontería mayormente tontería no los uso para curar los uso para revivir como la gente se muere de un toque tiene esa mala costumbre centinela permite 2 disparos de reacción durante el guardia en lugar de 1 solo o sea que sí así puedes fallar 2 veces cada vez que te dejen guardia qué te parece esta entusiasmada se le veía en la cara hasta Cloud ha subido al máximo rango Cloud tío con pistola qué ventaja te viene bien en la zona no espérate matar a un flanco a un blanco flanqueado o sin cobertura con el fusil de francotirador tú no usas de eso lo tienes aquí nada más que para hacerte la foto y que parezca que pero tú vas con pistola o sea que no me sirve esta para nada y doble toque creo que no hace falta que sea con fusil de francotirador ¿verdad? así que doble toque siempre doble toque para todo ¿qué nos han dado? nos han dado muchas movidas muy bien datos descifrados posibles utilizaciones de base de Exhort reducidas ¿dónde? me han quitado Alemania mira que lo estaba viendo este análisis de datos cuesta 200 de pasta y me va a dejar seguramente dos opciones creo que dos opciones es lo mejor que puedo conseguir va a ser literal quería hacer justo después de esta misión de Exhort decir ataquemos países al azar pero por 200 de pasta me puedo quitar la duda bueno me puedo quitar la duda si es que es una de estas tres pero la diferencia no va a ser tampoco demasiado si os digo la verdad pero pero creo que creo que haré una última misión detrás lo detrasaré un poquito más estaré un poco por detrás de lo previsto en mis planes de dominación mundial definitivamente y seguramente me dejarán dos opciones y tendré que tirar literalmente una moneda al aire y decir cara o cruz y ir a por ese país y ya está y será y será el que no era como si lo viera pero bueno ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? me abandonan los nigerianos y o sudafricanos y o egipto no recuerdo suda sudafricanos otra vez ¿qué es eso? ¿qué hemos ganado? bien no ha muerto nadie han subido de nivel la gente creo oh dios un momento un momento un momento un momento mierda esto de aquí aún no lo he hecho pues ya tenemos algo para la semana que viene ¿por qué no había estrella de la tierra? no eres mejor que Bruce Willis intenta ser mejor que Bruce Willis pero no eres mejor que Bruce Willis estrella de la tierra de terra pero vamos que básicamente lo que quieren decir la próxima semana cambiaré el nombre a la estrella esa de la tierra que probablemente sea lo mejor le pondré alguna ventaja solamente quiero ver ¡calla! ¡svice! me cortes el rollo asignaré un poder todo el pelotón recibe más 5 de voluntad o más 5 de defensa en el combate y todos los soldados del pelotón con rango de teniente o inferior no tengo ya casi de esos reciben más experiencia por completar la misión le asignaré esto le asignaré esto de hecho toma y luego le cambiaré el nombre y se lo daré a alguien y por alguien quiero decir seguramente seguramente a Okamoto las cosas como son pero bueno nos vemos la semana que viene aproximadamente con más XCOM ¡adiós!